Hola Spiderman fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os quería resolver una duda. ¿Por qué J. Jonah Jameson odia tanto a Spiderman? Pues bien, esto viene dado por varias razones. Pese a que J. Jonah Jameson diga y adquirirme que, bueno, odia a Spiderman porque toma la justicia por su mano y demás, pues bien, eso no acaba de ser del todo así. En algunos números de principio, en los de Gritko, se ve una escena en la que J. Jonah Jameson admite que tiene envidia de Spiderman. Porque puede ser un héroe, todo el mundo admira y demás. Y por esto J. Jonah Jameson odia a Spiderman. Lo que pasa es que esto es un hecho que con los años se ha ido divagando. Con los años le ha cogido odio, realmente, por ser un justiciero. Por robarse la justicia por su mano y también porque muchas veces se ha reído de él. En total, esto ha hecho crecer su odio e incluso, pues bueno, llegar a subvencionar personajes como el escorpión o el matarañas, como hemos visto. Pese a todo esto, como sabréis, hace unos pocos años, J. Jonah Jameson descubrió que Peter era a Spiderman, porque se lo admitió él en un número de Peter Parker de espectacular Spiderman Movement 2. Y después de esto han hecho cierta amistad. Ha habido una rencilla, pero bueno, J. Jonah Jameson ha admitido que Spiderman es un héroe, que hace un bien por la sociedad. Y bueno, esto lo ha hecho bajarse del burro. Pero bueno, en muchas ocasiones, tiempo antes, hemos visto como J. Jonah Jameson realmente odia a Spiderman. Y en los cómics o en las series de televisión, sí que odia a Spiderman por, bueno, por ser un enmascarado, por tomarse la justicia por su mano, por no cumplir sus responsabilidades, bueno, ante la policía y demás. Pero bueno, como ya he explicado, en los cómics esto no acaba siendo así. En un origen era porque le tenía envidia, porque podía ser un héroe y todo el mundo la miraba y a él no. Y que en los últimos tiempos, bueno, como ya sabe que Peter es a Spiderman y tiene mucha amistad, pues bueno, esto se ha quedado olvidado. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Creéis que llevo razón? ¿Hay alguna otra razón para que Jameson odie a Spiderman? ¿Creéis que si esto fuese real, si Spiderman fuese real, la prensa odiaría a Spiderman? ¿La admiraría? ¿O habría un poquito de todo? Yo creo que habría un poquito de todo, dependiendo del conservador de, bueno, de la prensa, ¿no? Pues nada chicos, dejadme aquí un comentario, dame un like, suscribiros y como siempre, saludos aránidos.